Hola, Shail, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a la tercera semana del mes de septiembre. Como vemos, ya estamos a puertas de la evaluación mensual. Lo que es inglés, por favor, solamente... Bueno, a los que miran el video, por favor, les voy a pedir que practiquen bastante lo que es la pronunciación. Ya de antemano les voy diciendo que la evaluación del mes de septiembre va a ser en vivo preguntas y respuestas. Es por eso que estoy tomando este tema de palabras, de preguntas, para que ustedes puedan preguntar y responder en vivo en la evaluación del mes de septiembre. Bien, habiendo dicho esto, Shail, por favor. ¿Qué tal, Shail? Shail, no te escucho. Puedes hablar un poco fuerte, por favor. Buenas tardes, Shail. Excelente, Shail. Shail, a ver, Shail. En la pizarra tengo unos cuatro ejemplos y la siguiente palabra. Recordemos que la semana pasada hicimos what y how, que significa qué y cómo. En este caso vamos a trabajar con las palabras where and when. Where y when. Bien, para eso te voy a pedir, por favor, que copies lo de la pizarra. Te voy a dar cinco minutos para que puedas copiar. Y otra cosa, a ver, aquí en esta parte, te lo voy a traducir. Where is the, espacio en blanco, concert. Aquí tú le vas a poner el género musical que a ti te gusta, ¿ok? ¿Sí? Bien, Shail, tienes cinco minutos para copiar todo en la pizarra. ¿Cómo es, Shail? ¿Cómo es, Shail? ¿Cómo es, Shail? ¿Cómo es, Shail? Zain. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 Terminó, profesor. Terminó. OK, OK. Gracias. Ya terminó, profesor. ¿Ya podemos practicar la pronunciación, entonces? Sí, profesor. OK, muy bien. Vamos a ir. Where, como dijimos, como sabemos, where es dónde, significa dónde, ¿OK? Ya, a ver. Vamos a ir con la pronunciación, ¿OK? Where are you studying? 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 Costa Rica. Where are you studying where are you studying? Where are you studying? tú? ¿Dónde estás tú? Studying. Study es el verbo estudiar. Y si lo metamos ing, tendría que terminar en ando o vendo. Entonces diríamos, ¿dónde estás tú estudiando? ¿Dónde estás estudiando? ¿Dónde estás estudiando? ¿Ok? ¿Ok, Shail? Sí, profesor. Ok. A ver, ¿Taira está por ahí, Taira? Sí, profesor. Ok, Taira, activa tu cámara, por favor. A ver, Taira, vas copiando mientras yo voy practicando lo que es la pronunciación con Shail, ya que estás entrando tarde, ¿ok? Activa tu cámara, pero, por favor. Bien, Shail, vamos. ¿Dónde estás estudiando? ¿Dónde estás estudiando? Muy bien. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos están preguntando? ¿Dónde estás estudiando? Muy bien, ¿dónde estás estudiando? ¿Dónde estás estudiando? ¿Dónde? 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 Muy bien. ¿Dás es un auxiliar que se utiliza para para los pronombres, ok? A diferencia de das, perdón, a diferencia del verbo to be, to be recuerda que es ser o estar. Das se utiliza en los otros verbos. Por ejemplo, where does Nicolás go? Aquí está el verbo, mira, go, ok? Go, where does Nicolás go to the gym? Vamos a traducirlo, a ver, poco a poco. Where is donde? Das es un auxiliar que no tiene significado, pero es, a ver, es importante en la gramática de inglés, ok? Where does Nicolás go? Go, ¿qué significa go? Sayed. Sayed. ¿Qué significa vamos? Ok, vamos, es el verbo ir, ok? Ir, recuerda que todos los verbos... Profesor. ¿Sí? La cuatro no lo veo bien. Yo lo veo bastante claro acá. Sayed, ¿tienes problemas con...? A ver, ya está un poco más cerca, creo que más ya no se puede... Bueno, profesor, se queda buggeado. Ahora sí, profesor, está bien lento. A ver. Vamos a continuar con el número dos, Sayed, por favor. Where does Nicolás go to the gym? Where significa dónde? Nicolás, bueno, Nicolás. Pero el nombre para Nicolás sería he, porque es un varón. Where? Nicolás, go, es el verbo ir. To the gym. Al gimnasio, ok? ¿Dónde Nicolás va al gimnasio? Esta pregunta es bastante, bastante inusual, ok? Muchos la considerarían como una pregunta errónea. Pero no, no es errónea. O sea, sí se utiliza, pero muy rara vez. ¿Dónde Nicolás va al gimnasio? Esta pregunta es... ¿En qué? ¿Nicolás en qué va al gimnasio? ¿Va en moto? ¿En dónde va al gimnasio? ¿En moto, tal vez? ¿Tal vez va en carro? No sé, en patinetas, quién sabe. Qué sé yo. Pero esta pregunta es así, ok? Where does Nicolás go to the gym? Repíteme, please, Shiel. Where? Where does Nicolás... Where does Nicolás go to the gym? Go to the gym. Go to the gym. Muy bien. No sé si has escuchado lo que dicen algunas chicas. Amiga, vamos al gym, le dicen, ¿no? Gym. Está bien pronunciado. Gym, eso es en inglés. Gimnasio. ¿Ok? Where does Nicolás go to the gym? ¿Dónde va Nicolás al gimnasio? Vamos con la número tres. Where do you wake up? Where do you wake up? Wake up es despertarse, levantarse de la cama. Where do you wake up? ¿Qué me quiere decir? A ver, Taira, vamos contigo, Taira. Si sabemos que where significa dónde. Sí, profesor. ¿Qué me quiere decir la número tres? Sí, profesor. La número tres, ¿qué me quiere decir? Yo no quiero. A ver, chicas, presten atención a la pronunciación, por favor. Where do you wake up? Where do you wake? Wake. 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 wake up wake up ok where do you wake up wake up ok where do you wake up where do you wake up Shael, your turn please where do you wake up where do you wake up muy bien Shael ¿qué nos quiere decir? a ver ¿qué podemos deducir ahí? ¿qué nos están preguntando? ¿qué nos están preguntando? where where do you wake up ¿qué significa? ¿qué quiere decir where? en español ¿qué es where? está aquí arriba chicas miren where ¿dónde? 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 ¿dónde tú te despiertas? ¿dónde tú levantas? ¿dónde despiertas? ¿dónde te levantas? esa es la pregunta que nos están haciendo ¿dónde te levantas? ¿dónde te despiertas? ¿ok? esa es la pregunta recuerden que estamos practicando con la palabra where que significa ¿dónde? por último el número 4 where is the vamos a borrar esto ¿ok? the number 4 el número 4 where is the concert? where is the where is the concert? la 4 les estoy leyendo la 4 where is where where is the concert? ¿dónde es el concierto? ¿dónde es el concierto? ¿dónde es el concierto? ok muy bien bien chicas a ver Taira ¿ya terminaste de copiar Taira? sí profesor ok voy a borrar en las dos vamos a cambiarla por when a ver según el cuadro que copiamos se van a pasar ¿qué significa when? ¿qué significa when chicas? ¿qué significa Taira ¿qué significa when? ¿cuál profesor? ¿dónde? me parece que no están prestando atención ¿dónde profesor? me parece que están haciendo otra cosa ¿qué significa when? ¿dónde profesor? ¿cuándo? profesor ¿dónde? ¿cuándo? ok when significa cuando where es la palabra anterior ok where significaba dónde when es cuando ok cuando ok cuando ok vamos a poner las mismas oraciones solo que en vez de poner where vamos a ponerle buena así como está la pizarra copiámoslo le voy a dar 5 minutos por favor ok rápido buena buena esto estos son otros ejemplos chicas ok son otros ejemplos son con when antes era con where ahora es con when tienen que volver a copiarlo ¿no? no ¿no? no Gracias. 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 A ver, chicas, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? ¿Shayel? ¿Shayel? Bien, espero que estés escuchando al menos. Creo que no estás en línea. Bien, vamos a empezar con la pronunciación de los cuatro ejemplos. A diferencia de los ejemplos anteriores, delante teníamos where, que preguntábamos dónde. Ahora es when, que preguntamos cuándo. Where are you studying? When are you studying? Ahora dice, ¿cuándo estudias? O, ¿cuándo estás estudiando? No, perdón. ¿Cuándo estás estudiando? When are you studying? ¿Cuándo estás estudiando? The number two. When does Nicolás go to the gym? When does Nicolás go to the gym? ¿Cuándo Nicolás va al gimnasio? Probablemente esté preguntando, o sea, por los días que va Nicolás. Probablemente puede ser un día lunes. Puede ser que vaya los días lunes. Puede ser dos veces a la semana. ¿Quién sabe, no? Bien. Vamos por el número tres. When do you wake up? Wake up lo podemos leer junto. Wake up. Wake up, ¿ok? When do you wake up? ¿Cuándo te despiertas o cuándo te levantas? When is the concert? ¿Cuándo es el concierto? Esos productos cuando no sabes la fecha que va a haber un concierto. When is the concert? ¿Cuándo es el concierto? Voy a volver a leer los cuatro ejemplos, pero despacio, ¿ok? Un poco lento. When are you studying? When are you studying? Muy bien. The number two. When does Nicolás go to the gym? When does Nicolás go to the gym? The number three. When do you wake up? When do you wake up? The number four. When is the concert? When is the concert? Bien, chicos y chicas, esto sería el tema de hoy. No olviden, a ver. Tarea. A ver, tarea, por favor. Shayelle, ¿estás por ahí? Si me escuchas, porfa. Shayelle. ¿Qué? Sí, profesor. Ok, Shayelle. A ver, Shayelle. Tarea. Igual, para todos los que van a ver el video, vamos a hacer una tarea. Vamos a hacer cinco ejemplos de when y cinco ejemplos de where. De dónde y cuándo, ¿ok? Cinco ejemplos de cada uno. Cinco preguntas. Cualquiera sea la pregunta es válida. Pero tenemos que utilizar cuándo y dónde. ¿De acuerdo? ¿Señor? Sí, profesor. Ok, esa sería la tarea de esta semana. Nos vemos la próxima semana, chicas. O, bueno, Shayelle. Y chicos, a los que están viendo el video, cuídense. Chao, Shayelle. Chao, profesor. Chao. Chao.